¡Hey! ¡Edgey! Amiguitos buana de la red. He vuelto a usar mi saludo antiguo. En fin, no pasa nada. ¿Qué hacemos, chavalitos? ¡Cougar! Bienvenidos a un nuevo unboxing. Y en esta ocasión, chavalillos, os traigo un unboxing de Murderer... ¿Cómo coño te llamas? Soul Shoot Pet. Vaya nombrecito, lo han puesto al juego. Un juego que, como veis, no sé si se aprecia aquí arriba, me he comprado su edición limitada, chavalillos. Un juego que he visto en Mediamar al precio de 20€ y he dicho, bueno, la edición limitada no creo que sea una cosa excesivamente fácil de encontrar. Y he dicho, pues me voy a comprar la edición esta limitada y me compro un caprichín y bueno, un jueguecito más para la cole. Que me han hablado bien de este juego, me han dicho que está bien, es un juego de aventuras... Tipo aventura gráfica, pero en entornos muy oscuros, ya que somos un fantasma porque tenemos que investigar nuestra propia muerte. Y no tengo ni idea del juego, o sea, no he visto nada, no sé nada, ni Gameplay, ni pollas en vinagre... Pero lo quería para la colección y esta edición limitada merecía mucho la pena. Y nada, vamos a darle aquí un cortecín, sin cargarme la caja, a ser posible... ¡Mmm! ¡Menda! Yo ediciones limitadas tengo pocas, yo creo que esta es la única... A ver, vale, venga... ¡Menda! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Cómo mola abrir un juego así nuevo! ¡Da placer! ¡Da placer! ¡Fuera! Bueno, ¿y esto por dónde coño se le mete mano? A ver, espera, no quiero cargarme nada, no quiero cargarme la caja... Porque no quiero cargármela, claro... ¡Anda! ¡Eh, amigo! ¡Viene la caja normal por dentro! ¡Mmm! ¡Menda! ¡Mmm! A ver, sal, sal... ¡Oh! ¡What's that! Aquí tenemos la caja del juego normal, ahora lo abriré, vamos a ver primero qué incluye... Vamos a ver... ¡Mmm! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Esto qué mierda es! ¡Illo! ¡Sal! ¿Y... ¿Un libro? ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué guapérrimo, chaval! ¡Y al tacto y todo! ¡Uy! Le dejo aquí la huellaca, gilipollas... A ver, ¿qué... ¿Qué pollas? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es esto? Mark of Salen... ¡Oh! 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 ¡Qué guapo! ¡Si vienen imágenes del juego! ¡Está muy guapérrimo! ¡Sí, señor! ¡Oh! Seguramente este libro esté dentro del propio juego... ¡Oh! ¡Me ha gustado! ¡Me ha gustado el estrilla este! ¡Está bien! ¡A ver... ¿Algo más? ¿Traes algo más? ¡Guapete! ¡Mmm! ¡Eso es todo lo que traes! ¡Hijo de mi vida! ¡Ven! ¡Vamos a proceder al unboxing! ¡Ahí! ¡Ahí lo llevas! Ya que llevo días sin traeros un vídeo... Pues por lo menos... Os ofrezco un unboxing... Un poquito largo... ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Hueco! ¡Fuera! ¡Y ahora la pegatina! ¡Cámara rápida! ¡Fuera! Y ahora... ¡What the fuck! ¡What the fuck! Bueno, vamos a ver... Lo primero... Es... Que tiene aquí... ¡Oh! ¡Joder! ¡Mi manera! ¡Madre mía! Parezco contorsionista... Tiene aquí un código para registrarte en Square Enix y hacer no sé qué historia... Eso por un lado... Luego aquí tiene un mapa de estrategia digital... Bueno... Está por el código y ahí lo podéis ver... No sé si se ve... ¡Ehhh! Porque no sé dónde me está enfocando esto... Y por dentro... ¡Mmm! ¡Ah! Información de... Del juego TIEF... Y poquita cosa más... Pues... Está bien... Luego por dentro... Bueno... El CD es una cosa bastante... Normalita... Con los disparos del protagonista y poco más... Y... 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 Vamos a pegar aquí... La movida... Vale... Ahí está pegado... Y ahora... Esto por ahí... Bueno... Pues nada... Aquí tenéis... La edición limitada de Murderer Show Suspect... No me imaginaba que fuese a traer también la caja de... De plástico... La verdad... Y el librito este... La verdad que me ha gustado bastante el detallín... No sé... Estaba la edición normal por... 18 euros... Pero... Por 2 euros más... Yo creo que merece la pena... Ya solo por el librito este... Que... Está curiosín... No sé... Guardamos ahí... Guardamos también el juego... ¡Mmm! ¡Menda! Entra... Entra... Coñinha... ¡Ramos! Y nada... Aquí tenemos la edición limitada de Murderer Soul Suspect... Chavalillos... Y poquita cosa más que deciros en este unboxing... Que sabéis que no lo suelo hacer muy extensos... No me gusta demasiado hacerlos muy extensos... Y nada... No deciros unas cosillas antes de cortar el vídeo... Sabéis que tengo un canal alternativo... De hecho lo recuerdo muchísimas veces... Y siempre... Siempre... Siempre está en la descripción... Pues hace poco subí una videoreacción a ese canal... Mi primera videoreacción... Una cosa que me gustaría hacer... Llevaba tiempo... Eh... Teniendo ganas de hacer una videoreacción... Pero no había hecho nunca ninguna... Y en ese canal... Por fin... He subido una... Por si os queréis pasar chavalillos... Tenéis el canal debajo... Dejaré la videoreacción también... Por si queréis ir directamente... Y poquita cosa más que deciros... Y... Si queréis pedirme algún gameplay... A petición de mis últimos vídeos de compras... Pues ya sabéis... Vais, los miráis... Os dejaré abajo también... La lista de reproducción de mis compras semanales... Bueno... Compras gamers... Coño... Y nada... Que me enrollo mucho... Comentar... Suscribiros... Darme un pedazo de like como una casa... Que me ayuda muchísimo... De verdad que sí... Y cuidaos en la carretera... Como digo siempre... Y hasta otro vidiete... Chavaletes... Cuguitas... ¡Gracias! ¡Gracias!